Buenas tardes, amigas y amigos de las redes sociales. No tendría por qué responder a este individuo, pero le voy a responder porque debe ser que no tiene otra cosa que hacer. No tiene información. Bueno, normalmente nunca tiene información, porque normalmente siempre está hablando del Real Madrid, echando pestes del Real Madrid. Nunca tiene información importante. Y como no tiene ahora con quién meterse después de la victoria del Real Madrid ayer en vivo, pues dice, ¿cómo puedo ganar alguna visualización más, algún dinerito extra más? Vamos a responder a Antonio Guijarro. Se trata de Miguel Ángel Ruiz, el 10 del Barça, que me llama Enclave Blanca. Bueno, tú no eres nadie para llamar a mi canal Enclave Blanca. Mi canal se llama Guijarro Enclave Blaugrana. Empieza por tener respeto a los demás, porque tú pides respeto para ti, pero no lo tienes para los demás. Dice que no vas a consentir que yo diga o deje de decir. El que no lo va a consentir soy yo. Y si tengo que llegar a un tribunal, llevo a un tribunal. No tengo ningún problema, porque no tengo nada que ocultar. Por cierto, tú no eres ningún referente del barcelonismo. ¿Quién coño te has creído que eres? Yo soy un referente del barcelonismo y te di la oportunidad. ¿Que tú me distes a mí una oportunidad? Yo ya venía de trabajar con grandes espadas. Y sí, he trabajado con José María García, aunque te pese. Por cierto, cuando fui a hacerle la entrevista para tu programa a José María García, estuvimos casi una hora y media en un hotel precioso de Barcelona. Y creo que hice una entrevista de 35-40 minutos. No lo hizo con nadie. Fíjate si me conocía o no me conocía José María García. Si había trabajado con él o no había trabajado con él. Evidentemente yo estaba en Alicante con Vicente Crespo. Pa' descanse. No tienes ni puñetera idea. Y además estuve en un hotel precioso. Hotel Alma. Y estuve con él un montón de tiempo. Y había muchos periodistas en ese hotel que le querían entrevistar. Y estuvimos el tiempo que hizo falta. No te enteras. Chaval, no te enteras. Sí, soy mayor. Tengo 61 años. Y tú pareces un crío. Y tú pareces un crío con tu edad. Que también eres madurito. Pareces un crío. No soy amigo tuyo. Ni voy a ser nunca amigo tuyo. Porque no quiero tener amigos como tú. En el tema del trabajo, cuando me conociste y me diste la oportunidad, me prometiste dinero. Que ganaríamos dinero. No vio un duro. Y mucha gente de la que estuvo contigo no vio un duro. Y cuando quieras les preguntas. Y cuando quieras nos vemos. Y me lo cuentas. Si quieres, cara a cara. Porque hablas con una frivolidad y con una fantasía acojonante. Y me llamas mentiroso. Y yo te llamo a ti cara dura. Tú me llamas mentiroso, que no lo soy. Y yo te llamo a ti cara dura. Tú sí que me mentiste a mí. Yo no he cobrado nunca absolutamente nada. Y en la televisión te recuerdo que tuve que poner 500 euros de mi bolsillo cuando yo conseguí toda la publicidad. Excepto un spot que lo pusiste tú. Y tuve que poner 500 euros que me devolvisteis evidentemente. Porque yo soy una persona justa. Y lo devolvisteis. Pero no cobré un duro de más. De lo que prometíais y alardeabais cuando estabais en la radio y tal y cual. Y me sigo manteniendo en lo que dije en el vídeo anterior. Te tiraron de radio marca. Y cuando quieras, lo vemos en vivo y en directo. Te tiraron de radio marca. Por tus formas. Por meterte con el Madrid. Por insultar a Florentino Pérez. Y por estar haciendo una información que no valía un pepino. Y te lo avisé y te lo dije. Y cuando quieras, hablamos con el director de radio marca de Barcelona. Y si quieres hablamos con más compañeros que me lo dijeron. Cuando tú quieras y a la hora que quieras. Me has tocado los cojones ya de una puñetera vez. Que soy ruin. Que soy despreciable. Que soy un manipulador y un mentiroso. Te has definido perfectamente, Miguel Ángel Ruiz. Te has definido que te cagas. Y en Alicante yo no he tenido ningún problema. Como tú dices. Simplemente me cerraron puertas porque yo, junto con otras personas, una ya no está. Le dimos caña a Enrique Ortiz. Al máximo accionista del Hercule. No te enteras absolutamente de nada. No tienes ni puñetera idea de que haga todo esto. Y si alguien te está informando en Alicante, te está informando mal. En Radio Estel no me tiraron, en Televisión del Valle de Obregat no me tiraron la pandemia. Bueno, muy bien. Perfecto. Eso pasó y fue real. Pero después de la pandemia, ¿por qué no volviste a Radio Estel? ¿Por qué no volviste a la Televisión del Valle de Obregat? ¿Por qué motivo, Miguel Ángel? Si el motivo fue el tema de la pandemia, ¿por qué no vuelves una vez que pasa la pandemia a Radio Estel o a la Televisión del Valle de Obregat? Yo creo que en un momento determinado, si termina la pandemia, pues Radio Estel está ahí. ¿Puedes volver? ¿O a la Televisión del Valle de Obregat? ¿Por qué no habéis vuelto? ¿Por qué no habéis vuelto a hacer los programas en el Valle de Obregat? ¿O en Radio Estel? ¿O en Radio Marca, como tú dices, a nivel, eh, circuito cerrado de Cataluña y cosas de esas? ¿Por qué? Ah. Que tengo que estar calladito y que me vaya a la cueva y que si respondo, que si vas a hacer o vas a dejar de hacer, que tal. Pero, ¿tú te crees que yo te tengo miedo, Miguel Ángel? ¿Piensas que te tengo miedo? ¿Tú crees que yo he hecho algo para sentirme cohibido o malo o algo de esto? Dilo que te salga de la nariz. Ahora, también te advierto una cosa. Si dices algo y te pasas de la raya roja, te voy a llevar a un juzgado. Que lo sepas. Y esto no es ir por la espalda como tú dices. Yo no te estuve levantando el programa. Yo me fui de tu programa porque estaba hasta los huevos de tu programa. Sí, sí, del penalti. Estaba hasta los huevos. Porque en tu programa, todos los días, todos los lunes, teníamos que estar hablando del Real Madrid. De que el Madrid era no sé qué, no sé cuánto. Hasta yo ya me sentía como antimadridista. Y yo no soy antimadridista. Pero todos parecía que teníamos que ser antimadridista. Y nos inculcabas de alguna manera que el Madrid, porque el Madrid... Y yo ya me cansé de toda esa parafernalia y de estar todos los lunes metiéndonos con el Real Madrid. Porque estaba hasta los mismísimos. Y decidí un día, se acabó. Y fui a hablar con los directores, pero para hacer otro programa. Yo no sé si era a la misma hora o no era a la misma hora. Y siento mucho que fuera desprendimiento de retina el problema que tú tenías. Yo tenía entendido otra cosa. Te lo juro por mis padres que son lo que más quiero en este mundo. Y por desgracia ya no los tengo aquí. Y es de ser un miserable decir algo cuando no sabes si es realmente así o no. De ser un auténtico miserable. Porque tú no sabes realmente lo que yo sabía o dejaba de saber. Si yo hubiera sabido que eso es tan grave, no hubiéramos hecho ni el programa. Pero no. Tú ya lo sabes todo. Porque lo sabes absolutamente todo. Tienes tanta información que solo te pasas hablando el día del Real Madrid. Del Barcelona, poco. Y como ahora no tienes algo que decir. Pues dime, voy a meterme con Antonio Guijarro. Pues has hecho muy mal. Porque me has tocado ya definitivamente los huevos. Estoy esperando que cuentes. Voy a contar. Si sigues así, Guijarro, voy a contar. Cuenta lo que te dé la gana. Pero tú te crees que yo te tengo miedo. Pero tú te crees que yo te tengo miedo, chaval. Tú te crees que yo he hecho algo como para que tenga que tener miedo de ti. Cuenta lo que te dé la gana. Cuenta cosas que sean verdad. Porque si te pasas en algo, entonces sí que nos vamos a ver en un tribunal. Entonces nos vamos a reír todos. Y vamos a contar lo que prometiste en un principio. Lo que no cumpliste. Que no pagabas absolutamente a nadie. Y vamos a contarlo. Si quieres lo contamos todo. Porque si estamos dispuestos a contarlo todo, yo soy el primero que lo quiere contar todo. Y tengo gente que ya me ha dicho, Antonio, si hace falta, intervengo. Que también te conoce, por cierto. En fin. No hace falta. No hace falta que digas que mi sangre no te sirve para nada. Simplemente era un detalle. Por mi parte. Porque soy una buena persona. El que no sepa si tienes un hijo o una hija o ahora tengas una hija o un hijo. No creo que sea tan importante. Porque hace mucho tiempo que no sé de ti. Ni pregunto ni estoy pendiente de ti. Miguel Ángel Ruiz. No estoy pendiente de ti. Pero que ahora, sin venir a cuento, hagas el vídeo que has hecho hoy. Te lo respondo. Y te lo respondo bien respondidito. Ni tú eres una referencia del Barcelona. Llevas ocho años en YouTube. 50.000 suscriptores. Y te han visto 16.000, casi 17 millones, casi 17 millones de vídeos. En ocho años. Y tú pides todos los días suscriptores, likes, no sé qué, no sé cuánto. Yo nunca he pedido nada. Llevo dos años, menos de dos años y medio. Casi 20 millones de visualizaciones. Y casi, prácticamente 50.000 suscriptores. Y vamos a ir a más. Porque la gente quiere que la gente sea franca y directa. Y les diga las cosas como son. Y yo en mi canal estoy muy orgulloso de tener madridistas a punta pala. Muy orgulloso. Porque yo no odio a nadie como tú. Tú odias al Madrid y a los madridistas. Yo no. Sí, sí. Eres anti-madridista. Odias todo lo que tenga que ver con el Madrid. Y yo, en mi canal, no odio a nadie. Estoy cansado de escuchar a gente que odia al madridismo y al Madrid. Son rivales. El eterno rival. Yo soy culé y me moriré culé. Pero no voy a entrar al trapo con las formas que tienen otros. Yo quiero que el Barça disfrute. Jugando al fútbol y nos haga disfrutar a nosotros como hace muy poco tiempo hemos disfrutado de él. Ahora, ya no disfrutamos tanto. Bueno, si queréis creer que el Aporta lo está haciendo bien, pues es vuestra historia. Pero a mí no me tienes que decir lo que yo tengo que decirle a mis oyentes. Es que los árbitros atracan. Atracan al Barcelona. Sí. Sí. De verdad. Yo no sé quién te sigue, tío. Pero de verdad que... Es para hacérselo mirar. Los árbitros... Han perjudicado al Barcelona y al Madrid toda la vida. Cuando ganábamos tantos títulos no hace mucho tiempo, en las grandes épocas doradas de esos últimos tiempos, los arbitrajes eran igual de malos que ahora. Pero no decías nada, porque como ganábamos de goleada y era una excelencia verlos jugar al fútbol, disfrutábamos y nos olvidábamos de todo. Y ahora como el juego es rácano y es paupérrimo, pues ahora sí que se notan los arbitrajes, ¿verdad? Y ahora sí que son atracos. Es un atraco empezar la liga con los puntos que llevamos en juego. Pero hace poquitos meses hemos ganado una liga. No sé dónde está el atraco y el robo. Hace poquitos meses el Barça ganó la última liga. No sé dónde nos han robado. Es que tus fundamentos, tus formas de hablar y lo que dices no tienen ninguna lógica, no tienen ningún argumento, no tienen ninguna base. Te pones a largar del Madrid porque eres antimadridista y odias al Real Madrid. Y punto. Y yo no soy como tú. Y una cosa más. Te pasas la vida diciendo por ahí que yo le he pedido trabajo a La Porta y que estoy enfadado con él y hablo de La Porta. Que tampoco le insulto y me le digo nada malo, ¿eh? No te equivoques, ¿eh? En mis vídeos se puede ver. Yo no insulto ni digo nada malo de La Porta. No estoy de acuerdo con la gestión de La Porta. Y digo lo que me apetece en mi canal. Hombre, faltaría plus. A ver si tengo que preguntártelo a ti. No te jode. ¿Eh? Pero... ¿Qué vas diciendo por ahí? ¿Que yo le pedí a La Porta trabajo? Pero, tío, ¿de verdad tienes la cara dura de decirle a la gente que yo le pedí trabajo a La Porta y porque La Porta no me dio trabajo, yo estoy en contra de La Porta? Pero tan corto eres, tío, para no entender las cosas, de verdad. O sea, no me puedo enfadar porque nos mintiera con lo de Messi. No me puedo enfadar por la poca transparencia que tenemos. No me puedo enfadar por muchas cosas de las que prometió y que no ha cumplido. Por eso no me puedo enfadar. Me tengo que enfadar porque según tú vas diciendo, y además, a mí a la cara, no me lo has dicho nunca, porque no me lo dices. ¿Por qué una vez nos vimos en un sitio y te distes la vuelta? Porque a la cara eso no me lo dices. ¿De dónde te sacas que yo le he pedido trabajo a La Porta? ¿De dónde te lo sacas? ¿Tendrás alguna prueba? Porque si hay alguna prueba, cojonudo, nos vamos todos al juzgado. Es que ya no voy a pasar ninguna más, Miguel Ángel. Ya te he pasado demasiado. Soy muy buena persona y sé que has tenido problemas en los últimos tiempos. Y no he querido hacer absolutamente nada. Pero lo de este vídeo de esta tarde es lo último. No te paso más. Y si te pasas del área roja, nos vamos a un juzgado. Y se acabó. Y me dices todo lo que me tengas que decir a la cara, delante de un juez. Y yo te diré lo que tenga que decir. Estoy hasta las narices ya de tanta hipocresía y de tanta mentira y de tanta cara dura. Y todo por ganar vídeos, por ganar visualizaciones y ganar dinerito en el YouTube. Y a mí no me gustan este tipo de vídeos. Yo tengo que hablar de información. No tengo que estar hablando de gente. Y tú y otros amigos tuyos os pasáis la vida hablando de Antonio Guijarro para sacar dinerito. Porque no me dejáis ni a la de tres. No, no, no queremos hablar más de Guijarro. No queremos hablar más de Guijarro. No, yo cómo quiero hablar de Guijarro. Pero si yo no quiero hablar. Y luego he tenido que sacar un vídeo para dejar en ridículo a tu amigo ese de León y al predicador. Que no hacen más que sacarme vídeos con mi foto y con mi nombre y con mi apellido. Si es que mentís más que habláis, coño. A mí no me dais miedo ninguno de todos estos. Nada, en absoluto. Es más, si yo fuera el que llevara YouTube, gente que insultara a otro equipo, no los tendría dados de alta en esta plataforma. Que lo sepas. En esta plataforma es para informar y para aunar y para estar todos llevándonos como nos tenemos que llevar. Como buena gente. No entrando con mala hostia, ni con mala leche, ni mintiendo sobre las personas. Y no tengo nada más que decir, Miguel Ángel. Creo que he sido siempre contigo, sincero, y te he dicho siempre las cosas a la cara. Tú lo quieres ver de otra manera, ves mentiras y otras historias, es tu problema. Yo tengo la conciencia tranquila de que cuando estuve trabajando contigo, hice un buen trabajo, sin cobrar un duro, ante tus falsas promesas. Y llegó un momento que me cansé. Y me cansé la última temporada que estuve contigo en la televisión. Poniendo yo toda la publicidad y no cobrando un duro. ¿A quién se le puede decir esto? ¿A qué profesional le puedes decir esto a la cara? Y tengo pruebas, ¿eh? Tengo pruebas. Me pasé todo el año trabajando, haciendo el programa y no cobré un duro. Te he dicho antes, y sabes que es verdad, puse 500 euros. Tuvimos que poner dinero todos, no sé por qué. Porque con todo el dinero que entraba, de toda la publicidad, no sé qué negociaciones hicisteis. Pero bueno, no vimos un duro, no me quejé, pero no voy a estar otro año en las mismas condiciones. ¿Qué hice? Hablar con el director y decir, oye, mis patrocinadores y yo queremos hacer otro programa. Y no queremos estar con esta persona. Y ya está. ¿El señor director de la televisión os eligió a vosotros? Pues muy bien. Conmigo hubiera ganado más dinero. Pero bueno, prefirió, porque tampoco tenéis mucha publicidad. Y eso lo sé por buena tinta, de buena tinta. Vale. Otra cosa. Hasta aquí hemos llegado. Digan, Ángel, hasta aquí hemos llegado. Yo, hasta aquí hemos llegado. Yo te deseo lo mejor a ti y a tu familia. No te tengo ningún rencor. No soy de tener rencor. Ni de tener odio a la gente. Como tú. Somos muy distintos en todo. Yo en mi canal le abro la puerta a todo el mundo. Y tú se la cierras a los que son del Madrid. Pues yo bien orgulloso que estoy de tener muchísimos madridistas. Me siento honrado. Si fueras inteligente, si fueras inteligente te darías cuenta que es un orgullo para cualquier profesional, en cualquier medio de comunicación, tener oyentes o seguidores del equipo máximo rival. Ahí lo dejo. Y ya no voy a hablar más. Si vuelves a mentir sobre mí y vuelves a decir falsedades, o una tarde de estas te da ganas de sentarte en el sillón y decir, voy a meterme con guijarro, haz lo que te dé la gana. Pero yo ya no voy a responderte más por un vídeo. Me verás. Esto se lo pasaré a mis abogados. Y ya lo que ellos decidan, lo veremos en plan legal. Y ya está. Creo que dicen que el que avisa no es ningún traidor. Y yo tengo muchos defectos, pero traidor no lo soy. Ni otras muchas mentiras de las que tú dices. ¿Tú has querido públicamente mentir sobre mí y decir falacias y falsedades? Muy bien. Pues yo te respondo. Porque ni te tengo miedo, ni tengo nada que ocultar. ¿Lo ves que sencillo es, Miguel Ángel Ruiz? Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. 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 Gracias.